se fue aquí además vicepresidente del nuevo poder electoral, el poder electoral que nada más y nada menos tiene entre sus manos la conducción y la puesta en marcha de las elecciones relativas del próximo 6 de diciembre bienvenido rector a Panorama mucho gusto estar con ustedes bueno y dispuesto a someternos a todas tus interrogantes muy bien vamos a empezar justamente por conversar en relación con que tiene este poder electoral rector Jiménez o que hará este rector electoral este poder electoral que no hizo el CNE anterior en aras de de alguna manera abonar en la recuperación del voto como una institución democrática en Venezuela como una institución como una salida democrática en Venezuela bueno precisamente el gran desafío que se plantea este nuevo poder electoral es rescatar la credibilidad de los venezolanos en el voto como instrumento de cambio en democracia en los últimos procesos electorales que hemos vivido siempre han estado bajo la duda de los resultados electorales unas veces porque los propios actores políticos en Venezuela pues colocan en duda los resultados electorales y otras veces también hay que decirlo porque eso están sin estar alterado el resultado el propio proceso electoral está muy marcado por el ventajismo por el abuso de poder por la utilización de los recursos públicos yo creo que la última manifestación de esto fue la campaña electoral donde Falcón compitió contra el presidente y el propio día de las elecciones y el propio día de las elecciones Falcón colocó en duda los resultados no por los resultados mismos sino por todo lo que significa que significa competir asimétricamente es decir competir con un rival o con un adversario que te utiliza todos los mecanismos del poder que te apabulla con todos los recursos del poder y que eso por supuesto vicia de credibilidad los propios resultados repito aún cuando los resultados mismos sean fidedignos y bueno el gran desafío que tenemos este nuevo poder electoral es como devolverle al elector la credibilidad yo no creo que el solo nombramiento lo he dicho con toda claridad yo no creo que el solo nombramiento del CNE del nuevo CNE sea una garantía de que eso va a ser así creo que es un desafío y que la gente irá evaluando sobre cada una de las conductas sobre cada uno de los pasos sobre cada una de las decisiones si en efecto se está a la altura de ese desafío yo he señalado algunos han malinterpretado eso que hay un en cierta forma las garantías electorales han sido pactadas previamente entre los actores políticos más relevantes en este caso el gobierno y la llamada mesa de negociación que han establecido un conjunto de garantías que por cierto son exactamente las mismas que solicitara el G4 en los diálogos de Santo Domingo redactados en esa oportunidad por el rector Vicente Díaz un conjunto de garantías que además no son más que el cumplimiento de lo que la constitución establece en términos de el resultado y del proceso transparente, confiable, igualitario bueno, ese es el desafío que tenemos por delante te repito, yo no creo que el solo cambio de cara sea un elemento suficiente y un poco he invocado aquel pasaje de la Biblia que señala que por sus frutos lo conoceréis creo que el desafío que tenemos es ganarnos la confianza y a través de ganarnos la confianza rescatar ese extraordinario y único instrumento para cambiar las cosas en democracia que es el voto ¿Cuánto músculo, rector, hay en este nuevo poder electoral y en los factores políticos de oposición para hacer valer que ese ventajismo no se presente de nuevo? porque hasta ahora digamos que las denuncias han sido reiteradas y desde ya se están dando sobre las condiciones electorales que ya implican un factor de ventajismo hacia la fuerza de poder del gobierno Mira, como tú sabes, yo soy quizás el único de este directorio del CNE que tiene una larguísima trayectoria política y que soy un actor político reconocido pues con mucha vocería, con mucha interlocución eso por supuesto me crea a mí muchísimos problemas porque me obliga a ser consecuente con las cosas que yo vengo planteando desde hace mucho tiempo y que no las voy a dejar de plantear yo incluso lo he dicho públicamente que el día que yo siento un conflicto entre mis posiciones políticas que han sido demasiado claras y mi estadía en el Consejo Nacional Electoral yo no tendría ninguna duda en alejarme del Consejo Nacional Electoral porque mi compromiso es fundamentalmente con la democracia venezolana ahora bien, yo creo que estamos en una lucha democrática nosotros tenemos 20 años confrontando un proyecto que todo el mundo sabe además lo sabe porque ellos mismos lo proclaman que tienen intenciones de quedarse para siempre eso no es ninguna deducción, ningún análisis psicológico esto lo dice precisamente y bueno, lo acaba incluso de decir a su manera el propio ministro de la defensa faltando a sus deberes militares ahora, ¿qué significa eso para la sociedad democrática? o ¿qué debería significar? un desafío un desafío para hacer uso precisamente de la capacidad de la civilidad, de la movilización de la gente para pasar por encima de todos esos obstáculos y de todo ese ventajismo porque ya lo hemos hecho en el 2015 la victoria de la oposición venezolana se produjo en las condiciones más adversas el gobierno o el partido de gobierno, como uno quiera denominarlo manipuló los circuitos electorales, redujo diputados en zonas que eran claramente opositoras trasvasó o modificó las circuncricciones hizo vaciajes de votantes de un sitio a otro y ganamos las elecciones claras y contundentemente ahora, ¿por qué la ganamos? no la ganamos porque el proceso fuera confiable, transparente, igualitario no la ganamos porque nos unimos todos llamamos todos a votar es decir, hicimos valer ese inmenso caudal hoy en día mucho más acrecentado porque las condiciones del 2015 no son ni en sueño parecidas a las que tenemos ahora en el 2020, mucho más gravedad mucho más hambre, mucho más padecimiento una situación agravada en la cotidianidad venezolana ahora, ¿qué tenemos que hacer las fuerzas civiles? ¿qué tenemos que hacer la fuerza democrática? mover ese inmenso músculo que lo revelan todas las encuestas y sondeos de opinión de más de un 80% de la gente que quiere cambio si nosotros somos capaces como lo hicimos en el 2015 de sintonizarnos en esa gente de presentar una plataforma unitaria y de cuidar los votos en las mesas electorales que es en el único sitio donde se puede escamotear los votos o se puede cambiar un resultado yo estoy absolutamente seguro que frente a una movilización de ese tipo no hay trampa, no hay escamoteo no hay ventajismo, no hay abuso de poder que valga porque, te repito, no es una utopía no es un sueño no es una cosa que nos estamos imaginando ya lo hicimos en el 2015 y ahora con muchas mejores condiciones podemos volver a repetirlo rector, entrevistamos hace una semana en realidad algunos meses al ex-rector Andrés Jaleca que fue presidente del Consejo Nacional Electoral y él nos describía de alguna manera una situación del CNE aguas abajo como institución bastante caótica desde el punto de vista de la burocracia electoral desde el punto de vista del personal de que dispone ahorita mismo el CNE ¿con qué CNE se consiguió el nuevo poder electoral del que usted formaba? Mira, yo creo que Andrés Jaleca es muy amigo mío y yo fui representante del MAS aquí en el año 98 y compartí con él además es un extraordinario amigo yo siento que él tiene un punto de vista muy respetable pero creo que exagera la nota cuando él dice que esto está desmantelado bueno, yo creo que acude a una cosa muy venezolana que es la exageración evidentemente que es un organismo que está disminuido disminuido entre otras cosas porque el conjunto de la administración pública está viviendo la crisis del país sueldos miserables liquidación de todo lo que era la protección social pero el CNE tiene una plantilla de gente que va a hacer las elecciones con toda seguridad ese dramatismo que mi amigo Andrés Jaleca te repito, el que aprecio sobremanera y creo que es un cariño bien correspondido pues somos muy buenos amigos yo creo que está exagerado por lo menos evidentemente que está disminuido no es el CNE que yo conocí también en el 98 cuando yo compartí con él aquí como representante de él más en esa oportunidad pero es un CNE que tiene además un gran entrenamiento porque aquí en Venezuela se han hecho la verdad es que en los últimos 20 años tú puedes cuestionar si el resultado es bueno es malo si ha habido abuso de poder pero de que han habido elecciones a la carta para para todo aquí hemos tenido el calendario y el CNE además tiene una plantilla que yo denomino acordeón es decir es una nómina que sea corta cuando el CNE no tiene procesos electorales y que luego se ensancha cuando tiene que atender las tareas electorales yo garantizo eso estoy en capacidad de hacerlo de que el CNE de que va a haber elecciones el 6 de diciembre y que las elecciones van a salir adelante en este contexto ¿cuánto? ¿qué papel está jugando la pandemia por el COVID-19? porque se asoma estamos transitando probablemente la peor etapa y en esta peor etapa hemos empezado a transitarla se están cumpliendo algunos de los compromisos por ejemplo nada más y nada menos el del registro electoral en unas condiciones completamente desfavorables para el elector mira yo he dicho incluso he hecho buenas las palabras del presidente Maduro antes de que se entrara vamos a decir así en la dinámica electoral que muchas veces al comienzo de la pandemia al comienzo de las medidas de aislamiento y de reclusión señaló que la prioridad era la salud de los venezolanos que las elecciones podían ser propuestas que podían esperar eso tiene que ser una medida implementada o desde el ejecutivo nacional tomando en cuenta el desenvolvimiento es cada día más preocupante evidentemente de la curva y todo el mundo sabe la condición de precariedad que tiene el sistema sanitario venezolano y la situación de precariedad que tiene el estado venezolano consecuencias en primer lugar de la forma como el estado fue arruinado y depredado y en segundo lugar contemporáneamente de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por parte de la comunidad internacional que evidentemente están pesando mucho en la vida en la vida de los venezolanos lo otro es que los propios actores políticos solicitaran un diferimiento de las elecciones pero en ese planteamiento yo siento que se combinan criterios de buena y mala fe es decir el criterio legítimo de quienes vemos yo entre ellos que esa es una situación que en un momento determinado pudiera imposibilitar la celebración de las elecciones en diciembre y el criterio de quienes como no tienen ningún otro argumento para llamar a la atención entonces utilizan el tema de la pandemia y que no van a votar ni que las elecciones sean en diciembre ni que sean en marzo ni que sean en julio del año que viene o sea siento que ahí están fusionados esos dos criterios el criterio de muy buena fe te repito que yo comparto y que sostengo de que si en Venezuela el tema de la pandemia se agrava se desborda la situación debiera buscarse entre los actores políticos un compromiso para diferir las elecciones yo particularmente lo he dicho ahora eso es muy difícil que eso salga a motus propio del propio Consejo Nacional Electoral eso tiene que ser una decisión de Estado cuando digo de Estado digo de la presidencia de la República y de los demás poderes públicos o un acuerdo que suscriban los actores políticos fundamentales para posponer o fiel caso no es ninguna novedad hay otros países incluso con conflictos políticos tan graves como el venezolano como Bolivia donde ya se han pactado dos diferimientos lo que si te quiero decir en honor a la verdad es que en medio de tantas dificultades no solamente la pandemia la situación económica social todas las repercusiones de lo que ya venía antes y de lo que la incidencia de esto sobre la coyuntura actual es que las jornadas de registro electoral han estado muy concurridas y hay una solicitud incluso de extender el plazo del registro electoral pero las cifras son a despecho de quienes auguraban otra cosa ya ha movilizado mucha gente guardando los protocolos de seguridad guardando todo lo que son las normas biosanitarias pero yo noto sin ser demasiado optimista yo tengo ya demasiados años en la política y demasiadas canas en la cabeza como para tener actitudes panglosianas o actitudes ilusas yo creo que hay sobre todo en los nuevos votantes en los jóvenes una disposición que ha marcado un incremento importante en las cifras del registro electoral y que marca una tendencia a buscar en el voto la manera de cambiar las cosas en Venezuela esto está previsto hasta el domingo cuando tomaría una decisión al respecto del consejo nacional electoral bueno pudiera ser esta misma semana o pudiera ser que se fijara una nueva jornada de registro electoral en otro momento antes de en el proceso electoral es decir que no fuera solamente la continuidad de esto sino quizás buscando a lo mejor en el tiempo un mejoramiento de las condiciones sanitarias de la amenaza de la pandemia que pudiera establecerse un nuevo un nuevo laxo de inscripción yo siento que ese es un punto donde puede haber también un consenso entre el propio gobierno y la propia oposición no te olvides que el movimiento del PCV tiene también interés en que su militancia y los que figuran pues en sus nóminas y en sus potenciales votantes también cumplan con el deber de inscribirse para hacer el voto estamos hablando rector ustedes aprobaron una normativa especial que bueno generó toda una controversia por el número de diputados por toda la transfiguración que se hizo pero estamos hablando de que esa normativa especial todavía tiene margen para una negociación entre los actores políticos siendo que estamos a cinco meses de las elecciones hasta ahora no es que eso eso es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia la sentencia 068 famosa porque ahí también fue donde se nombró el CNE donde se establecen las bases para establecer o para pautar el número de diputados lo que está todavía en discusión es el mecanismo de adjudicación regional es decir qué método se va a utilizar hay unos métodos por ejemplo donde se descuenta de la lista los diputados que tú obtienes por los circuitos hay otros métodos donde no se descuentan y entonces lo que se está buscando es cómo a nivel de las regiones entre los diputados a elegir por lista y los diputados a elegir por circuito se puede establecer un mecanismo mucho más representativo mira yo defiendo yo defiendo la extensión del parlamento porque la gente aquí en medio del fanatismo y en medio de de la obnubilación que crea la polarización es capaz de decir que aumentando 117 diputados hay menos oportunidad bueno en esa escuela de matemáticas a mí particularmente no me enseñaron yo entiendo que si hay ahora 48 diputados que se van a elegir por método en una lista de adjudicación nacional va a haber mucho más posibilidad de representación incluso de partidos pequeños y de partidos medianos que van a tener oportunidad de estar representados de manera que tú puedes invocar si eso fue si estuvo apegado a la norma constitucional en Venezuela hace mucho tiempo que casi nada está apegado a las normas constitucionales lamentablemente es parte de la crisis del país aquí no se respeta tú pudieras decir bueno el interinato de Guaidó que la constitución establece un interinato de no más de 30 días y lleva dos años eso es constitucional aquí en Venezuela hay un desquicie constitucional e institucional precisamente por la negativa de los dos factores fundamentales que se confrontan en la política a buscar unos acuerdos básicos que permitan reencauzar el país hacia la reinstitucionalización que permitan atender el problema social que permitan atender el problema político consensuadamente porque los políticos lamentablemente están enfrascados en un debate donde está en disputa sus intereses y al final les importa un pito los problemas verdaderos de la gente que son el hambre que son la necesidad que es la extrema situación de pobreza que estamos viviendo los políticos hace mucho tiempo crearon su mundo un mundito de este tamaño y se olvidaron del gran mundo que es el mundo de la gente entonces el lenguaje que ellos hablan los problemas que ellos jerarquizan por ejemplo para el gobierno su problema es mantenerse en el poder como sea para Guaidó su problema es cómo administra los dineros que tiene afuera Venezuela y nadie se acuerda de cómo come la gente de cómo vive la gente de la gente que se enferma todos los días esa desconexión es parte precisamente del drama venezolano y de la falta de salidas visibles a la grave situación que vive Venezuela hay algunos temas técnicos que me gustaría consultarle el primero es justamente ese que usted comentaba de la lista nacional son 48 escaños los que se van a escoger en la lista nacional y aunque es un tema técnico yo le pregunto esa decisión de alguna manera no abre la compuerta a que el voto en el exterior pueda activarse para este proceso electoral siendo que ya se habla de una lista se plantea una lista nacional si lo que pasa es que exactamente la lista no es de votación nacional porque la lista se va a adjudicar por los votos que obtengan las listas regionales no hay una circuncisión nacional si hubiera una circuncisión nacional tendría evidentemente que abrirse la posibilidad de que los venezolanos o abrirse a la eventualidad de que los venezolanos votaran en el exterior incluso hay unas cosas novedosas que se han planteado aquí y que valdría la pena verlas a futuro es por ejemplo establecer una circuncisión donde los venezolanos que ya son una colonia numerosísima en el exterior dado el éxodo que hemos tenido en los últimos años puedan elegir sus representantes también al parlamento nacional así se elige en Italia así se elige en Portugal así se elige en España o sea que sean representantes de la migración pero ahora no es posible ese voto repito porque no hay una circuncisión nacional lo que hay es una adjudicación nacional para la cual se suman los votos de cada partido haya obtenido en sus listas regionales hay otro tema hay otro tema el diputado Ángel Medina con quien conversé también recientemente él fue presidente del comité de postulaciones que intentó la designación del nuevo CNE hablaba de una sobre representación de minorías pasar de un formato de sobre representación de mayorías a uno que está planteado ahora de sobre representación de minorías y en ese caso súmate recién ayer publicó un comunicado un extenso comunicado en el que también abona a esa especie desde la posibilidad de sumar más diputados a estados que tienen una proporcionalidad de población muy inferior en detrimento de los estados más grandes del país ¿qué responde usted sobre eso? Mira yo lo que respondo es que mientras más estén representadas las minorías territoriales y las minorías políticas yo creo que es mejor porque fíjate tú ¿qué fue lo que pasó? ¿cuál es el problema de fondo? que evaden en estas digamos interpretaciones interesadas y lo digo interesadas en el buen sentido de la palabra cada quien como dicen en mi pueblo ojalá la brasa para su sardina y busca la interpretación que más favorezca a su posición ¿cuál fue la deformación estructural del sistema electoral y de representación venezolana? que la constitución del 99 proclama un estado federal y descentralizado pero resulta que por esas cosas de contradicción como se resolvió eso en el momento en que los constituyentes lo aprobaron en noviembre o diciembre de 1998 se eliminó el senado que era la cámara de compensación territorial era la cámara federal donde todos los estados estaban representados igualitariamente diputados era la cámara popular donde cada estado tenía una representación de acuerdo a su población el senado como existen todos los regímenes federales todos los estados incluso los más pequeños tenían dos senadores igualitariamente porque es donde se expresa el pacto federal como eso se eliminó lo que se ha buscado con esto que aparece como una anormalidad pero que busca corregir un defecto constitucional es como hacer precisamente para favorecer a los pequeños estados que por vía de la población están evidentemente en situación de desventaja frente a los grandes estados y tú sabes dónde se refleja eso como se reflejaba en los tiempos de la cuarta república en la adjudicación de los recursos en la aprobación del presupuesto donde siempre los grandes estados se ponen de acuerdo y se llevan la gran tajada y siempre los estados del interior los estados de menos población o de menos representación siempre quedaban marginados yo particularmente desde mi punto de vista considero que este modelo que se pone en evidencia tiende a reivindicar la proporcionalidad que es un criterio digamos de toda democracia que tiene que buscar que su sistema electoral refleje el número de votos el número de caños y en segundo lugar también la representación de las minorías que es una que es uno de los conceptos que tiene que inspirar digamos a la democracia que en el parlamento estén expresados todas las corrientes y no una corriente o dos corrientes porque el sistema que se viene aplicando hasta ahora en Venezuela favorecía o el unipartidismo o el bipartidismo como quedó demostrado en las elecciones parlamentarias del 2015 donde lo que no sacó la mesa de la unidad lo sacó el chavismo y todas las demás opciones que tienen legítimo derecho a estar representados quedan molidos por un sistema mayoritario que sobre representa a la mayoría el desmedro de la minoría rector en marzo ocurrió el siniestro de filas de Marich son 40 mil máquinas aproximadamente usted tendrá la información ya más de primera mano que se perdieron yo quiero que nos informe cómo va a ser el proceso de reposición de equipos y además si hay garantía de que el proceso va a ser 100% automatizado o el poder electoral está considerando un proceso mixto en virtud de que se perdió no poca cosa bueno voy a empezar por lo último el proceso va a ser automatizado totalmente automatizado y aquí invitado por cierto a algunos medios de comunicación y te invito a ti a hacer un poco de periodismo de investigación porque yo no estoy claro de cómo se contrataron los equipos que van a reponer la pérdida de fila de Mariche porque cuando yo llegué aquí hace no creo que haya mes y medio la información que se me suministró a mí era que antes de que se quemaran los galpones de Mariche el CNE por reposición de inventario por actualización tecnológica había decidido adquirir 15 mil máquinas de votación y que esas 15 mil máquinas se aprobaron en el directorio pero que no habían podido ser compradas por falta de disponibilidad presupuestaria eso antes de la quema del galpón de fila de Mariche después que se quema el galpón de fila de Mariche hay que renovar todo el inventario la información que se me dio a mí hasta ese momento era que eso no estaba todavía resuelto pero para mi sorpresa en un directorio uno de los directorios posteriores quizás hace unos 15 días aparece que esa negociación está lista con una empresa integradora que se llama Eclec que parece que le había prestado servicios anteriores al consejo yo la forma como eso se hizo te repito no tengo las interioridades porque eso según dicen aquí fue aprobado por el directorio anterior y finiquitado por el directorio anterior lo que sí puedo yo garantizar te repito esa es una buena investigación para la gente que le gusta el periodismo de investigación cómo se comprueban la máquina quién es Eclec cuáles son sus vínculos con determinados personeros del gobierno eso sería interesante a mí que me gusta el periodismo ¿cuáles son sus dudas razonables sobre esa operación? bueno la información la información contradictoria que yo recibí porque cuando yo llegué aquí se me dijo que eso estaba apenas en trámite y luego me consigo porque es un hecho consumado ahora eso tiene de bueno tiene que se garantiza que en diciembre la elección va a ser automatizada totalmente y de malo tiene que yo particularmente que toda mi trayectoria política la he hecho en una lucha frontal contra la corrupción siempre creo que esos procesos deben estar llenos o deben estar acompañados de la transparencia de la claridad de las garantías para todas las partes entonces yo lo que tengo son dudas no sé si razonable o irrazonable eso corresponde a los administrados a los que tomaron esa decisión sobre la manera como esa negociación se hizo ¿y usted queda solicitado o piensa solicitar a algún ente del estado venezolano una investigación sobre esa compra? bueno es que no se me han suministrado yo soy una persona responsable yo tengo que ver primero cuáles son los elementos porque te repito nosotros la información que se nos dio en el nuevo directorio es que eso era un asunto finiquitado y que había sido finiquitado por la administración anterior por el directorio que presidía la doctora Lucena entonces no tengo los elementos que me permitan a mí calificar ni descalificar la negociación pero sí creo te repito que todos los procesos de la administración pública deben estar transparentados como se dice ahora y que deben estar a la luz de la gente que la gente sepa cómo se hizo la negociación con quién se hizo la negociación cuánto fue el costo de la negociación y yo particularmente y creo que nadie de los nuevos rectores dispone de esa información Rector el poder electoral del que usted forma parte no es reconocido por la Unión Europea el gobierno no va a permitir de ninguna manera una omisión de la OEA eso es una ilusión pero hay un actor que es muy importante en los procesos electorales la observación internacional aunque no vota sin duda siempre ha tenido un factor importante veamos el 2004 cuando el centro cárter zancó cualquier diferencia en Venezuela hay criterios visibles y aquí se aprobó un concepto de acompañamiento internacional muy cuestionado por algunos sectores políticos particularmente de la oposición que lo evalúan como un modelo de mirones de palo pues de gente que invitados como piensan ustedes abordar este tema que no es un detalle menor el de la observación internacional para darle un piso más robusto político al proceso electoral que se lleve a cabo en diciembre o que se lleve a cabo posteriormente en Venezuela bueno mira tres cosas en primer lugar yo creo que no está cerrada la posibilidad de un diálogo que conduzca a la presencia de la Unión Europea incluso se ha planteado que pronto pueda venir a Venezuela todo esto son hipótesis que además no me corresponde a mí porque son temas que maneja la cancillería pero como uno está en el mundo político pues uno dispone de cierta información a propósito del impas superado con la expulsión de la embajadora de la Unión Europea tengo entendido que se realizaron diálogos con el señor Borrell que es el alto representante de la Unión Europea para la política exterior y que desde allí se acordó la posibilidad de que viniera a Venezuela una misión del Parlamento Europeo a hacer una evaluación previa de las condiciones electorales por supuesto todo eso va a depender de en doble vía de la disposición que tenga la Unión Europea y de las facilidades desde el punto de vista del como tú lo has dicho del modelo de observación que se viene haciendo desde hace mucho tiempo bajo el término de acompañamiento si eso es potable o no es potable para los observadores internacionales pero además está la instancia de las Naciones Unidas que también tiene por cierto varios modelos de observación yo planteé en la sesión del jueves pasado no nos hemos vuelto a reunir pero ese tema tan agenda el tema de la observación internacional y nacional ¿por qué? porque fíjate tú según el reglamento que le hicieron a la ley de procesos electorales hay un acompañamiento internacional pero hay una observación nacional ¿qué es lo que condiciona esto? a mi juicio un criterio absurdo que yo por supuesto no comparto que es el tema tanto que le gusta a la gente del gobierno de la supuesta injerencia de la supuesta soberanía del respeto digamos por el suelo patrio por todos estos valores que yo bueno creo que son tan un poco de modé pero que son lo que hacen que ellos tengan una diferencia entre el acompañamiento y la observación pero por ejemplo y eso ya es una noticia porque me lo oficializaron hoy desde hace mucho tiempo la ONG Asamblea de Educación que es la que viene haciendo observación nacional y que es una ONG muy prestigiosa y muy claramente opositora inobjetablemente opositora ha aceptado ser observadora nacional ellos tienen además una metodología porque creo que desde 2004 vienen haciendo observación nacional tienen una metodología tienen una experiencia tienen un prestigio y ellos van a hacer observación si observación significa bueno ir más allá del paseíto del turismo electoral el tema internacional está supeditado a una gestión con la Organización de Naciones Unidas a una gestión con la Unión Europea pero además hay otra categoría de observadores parlamentarios líderes políticos partidos de distintas simpatías unos adscritos unos simpatizantes del oficialismo otros simpatizantes de la oposición la idea es yo no sé si será posible como uno lo desea que es una observación profunda una observación que como tú bien lo dices como lo hizo el centro Carter en el 2004 a propósito del referéndum revocatorio de Chávez que le dé garantía y que al final incluso se imponga digamos frente a cualquier disputa entre los actores políticos pero te quiero sí resaltar una cosa que los actores políticos los comprometidos con la polarización ignoran deliberadamente yo tengo en la política desde los 10 años de edad exactamente comencé a participar en la campaña electoral donde el doctor Raúl León ganó las elecciones en el año 63 no porque fuera un niño precoz sino porque mi padre fue político igual que yo y yo desde temprano lo acompañé en la política todo el mundo sabe en Venezuela que las elecciones se ganan y se pierden en las mesas electorales no ahora toda la vida toda la existencia el que no tenga una representación activa vigilante fuerte consciente es susceptible de ser burlado en los votos nosotros ganamos las elecciones del 2015 no porque hubiera observación internacional sino porque conformamos una maquinaria electoral entrenada diestrada comprometida que impidió que nos robaran un solo voto entonces coloquemos las cosas en el orden en que las cosas están ojalá que venga el mundo entero según mi modesto criterio es más yo me he excedido contra lo que es el criterio del gobierno y con lo que uno llegara incluso a pensar que tienen razones para descalificar a la OEA yo he dicho que si de mí dependiera que viniera hasta la OEA porque cuando tú piensas hacer un proceso serio y transparente no tienes por qué tenerle miedo a ninguna observación de ninguna naturaleza pero te repito la garantía del resultado no son los observadores internacionales que vengan los observadores internacionales la garantía del resultado es tu representación en las mesas electorales porque si no estás allí representado te roban te robaron en la cuarta te roban en la quinta y si hay una sexta república seguramente también se robarán los votos acuérdate de la famosa conseja de Alfaro del acta mata voto eso no es del chavismo el chavismo lo que hizo fue agarrar todas esas perversiones perfeccionarlas profundizarlas pulirlas y colocarlas en el nuevo contexto pero históricamente el que no defiende su voto generalmente no los cuenta rector al finalizar y cito una de sus últimas declaraciones que nosotros publicamos no vamos a elecciones solo nos queda resignarnos lo dijo usted recién hace muy poco pero para ir a elecciones tiene que haber unas garantías de que haya el respeto del resultado de esas elecciones ese compromiso como lo plantea usted como lo puede avalar usted desde su condición de rector del poder electoral mire ahí vuelvo yo a desdoblarme en lo que es mi auténtica digamos representación que es la de vocero político y de hombre comprometido con el cambio político en Venezuela y esta cosa la digo te repito si en un momento determinado eso me crea también un conflicto yo asumiría de nuevo la vocería de calle y la lucha democrática porque yo sí creo que en Venezuela están dadas todas las condiciones para que haya un cambio político a través del voto hay 80% de insatisfacción vamos a suponer que ese número no se corresponda fidedignamente con lo que tú puedas obtener en la votación mira con que en Venezuela vote el 40% de ese pueblo insatisfecho ese pueblo que se está muriendo de hambre ese pueblo que quiere un cambio aquí no hay trampa aquí no hay obstáculo aquí no hay escamoteo aquí no hay vírgula que valga frente a eso entonces lo que tenemos que tener es el coraje civil exigir las garantías pedir que se cumpla las garantías estar vigilante de las garantías pero estar dispuesto a pasar por encima de cualquier maniobra de cualquier escamoteo porque ese es el compromiso de un líder democrático yo he dicho que la abstención tú la puedes escribir como extinción porque si aquí no existe el propósito de participar de activar de movilizar de llevar a las mesas electorales a la gente y de construir un movimiento que pueda cambiar las cosas en Venezuela aquí a partir de enero lo que viene es un periodo de extinción es un periodo de desarticulación porque toda esa fábula de que aquí se va a montar un gobierno en el exilio de que aquí va a haber la prórroga de una asamblea nacional eso no tiene ningún asidero por supuesto eso es muy fácil plantearlo cuando tú tienes los reales de los Estados Unidos o los reales de Venezuela confiscados en el exterior y sabes que vas a vivir cómodamente de eso pero para los que se van a quedar aquí pasando hambre pasando necesidad pasando trabajo esa no es una opción la opción es salir a la calle a exigir las condiciones a pelear por las condiciones y a pasarle por encima a cualquier obstáculo que se ponga para que se respete la soberanía popular rector muchísimas gracias por a ti mucho gusto ojalá un camino de encuentro los venezolanos mucho gusto conversamos con el rector Rafael Simón Jiménez vicepresidente del consejo nacional y les invitamos pues por supuesto que sigan informados a través de www.panorama.com.be y a través de sus diferentes redes sociales será hasta una nueva oportunidad y a través de sus